Y encontramos el báculo de Estelloja de Caria Este supongo que es un báculo, ¿no? Supongo, porque nos está diciendo que es un báculo Tiene que ser un báculo Y no algo distinto ¿Dónde están los báculos aquí? Báculos, 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 báculos A ver, básculo Ok, potencia los hechicerías De Estelloja Por eso tiene un nombre súper raro Báculo de Estelloja de Caria Muy fácil de obtener, si me lo preguntan Yo no puedo llevar báculos, pero Mapa en global Vamos disminuyendo un poco más en global Por si alguien no sabe dónde está bien Ahí estamos, vamos disminuyendo Ahí está Ahora sí quiero platicar con los Soldaditos, ¿dónde están? ¿Dónde está el mago? Podría ser bueno, ¿no? Espero pueden aparecer No creo, ¿no? Sería algo así infinito Señor Ahora sí quiero que sí fueron todos Claramente está esto, ¿no? ¿No se puede acceder por acá? Sí, se puede acceder A ver qué encontramos Parkour A ver, vamos a ver qué hay acá Ah, bueno, ¿nunca explorar esta zona? Nada, como que me interesa saber Qué podemos encontrar Pues nada Yo por eso voy a querer ir por el medio Ah, no Vamos a regresar Luego me pierdo demasiado explorando yo, ¿eh? Pero demasiado Creo que ya llevo como 50 horas del juego Acabamos con todas Ahora sí vamos a recorrer por el medio Pudimos haber recorrido por el pantano Pero quiero llegar a encontrar ese mapa Y ya estar este Bien, bien fun Tito en Dolce Bien, bien fun Todo por el árbol que me trabo Todo por el árbol que me trabo Pero todo no solamente era para recuperar los pónicos Vale, señor Raya Lucaria Salón sagrado Salón sagrado Dedicado al estudio de la magia Tengo que cierre las puertas Tengo prohibido vestir ¿Vestir qué? Vestir la corona de piedra Ok, necesitamos una corona de piedra entonces, ¿no? Ay, ay, mendigoso Me acabas de asustar No tienes ni idea Me acaba de dar un susto El mendigosito, cariñacito No hay nada oculto Estoy viendo de esos ositos cariñositos de los grandes Está cuidando algo Pero antes de irlo a visitar Quiero tomar esa zona de grasa Desembarcarte a la muerte Lo ideal es Tener un punto de retorno Ya quitamos eso Ahora sí, vamos a hablar con el osito, cariñacito De hecho, hasta me voy a tomar el cataplazo ¿Quieren ver cuánto daño le hacemos con esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pesita, me falta... Contrarle bien como un método de contraataque En medio ¿Me vas a curar? Gracias, eres un encanto Bueno, tal vez no En medio Recuerda, recuérdate, no dejes de muerta Y me da ¿Qué me dice? Vamos a ver que estaba cuidando el osito, cariñosito Ah, pedazo, un pedazo de carne Obviamente, lo que necesitaba yo para poder acabar con todos mis enemigos Un pedazo de carne A ver, por lo que veo, podríamos subir Podríamos subir y llegar a esta zona, ¿no? Creo que esta zona simplemente es sin retorno Porque hay una pequeña, este Peñasco, vamos a decir Así que, ¿dónde? ¿Dónde deberíamos de explorar? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿Voy a ir para arriba? Incluso Debe decir que me gustaría ir por toda la orilla de esto Para ver Si encuentro algo ¿Estos que son? ¿Son lobos? ¿No quieres enteruráis? Muy bien, Dad Vamos a subir Pregunto, ¿cuántos lobos es normal ver por aquí? Vean, qué bonito se ve aquí. A ver, vamos a ver acá. No, vean qué bonito se ve esto. No, esto sí tiene una pinta hermosa, ¿eh? A ver, pues vamos a ver la zona de arriba. ¿Puedo hacer invocación? A ver si puedo hacer invocación, bien. Nah, pues vamos a quedarle por completo. Este es un boss, ¿eh? ¡Adiós, Silver! Solo me tomo para tener un poquito de energía. ¡Ay, ay, pobre caballo! Ah, bueno. Ah, será, es más sencillo este, ¿eh? me lo vi gracias y nos dio una raíz de mortífera, esas raíces se les dan a un tigrecito, parece un monje, ceniza de bandido esqueleto, pues nada mal, se obtienen justamente aquí, mapa en global, más en global, vamos disminuyendo, justamente acaban con este boss y obtendrán también esta ceniza de guerra. y aquí lo obtenemos, nada, me encanta obtener nada por mi esfuerzo, ok, se puede bajar por aquí, primero quisiera recorrer toda la orillita de esto, por acá no se puede bajar, obviamente aquí tendría que haber esqueletos, los cuales no voy a matar porque, primero que nada no nos dan muchas almas, segundo, son medio molestos de matar, hola, no puedes descansar aquí, a ver, a ver, siéntate, y encontramos una foto, pensé que era un mercader, tumbas, y el castillo, cuando encontramos esas fotos, se lo preguntan que son, tendríamos que encontrar la ubicación exacta, por ejemplo, ahí tenemos, ahí tenemos el castillo, es una zona por aquí, en la que encontremos, pues las tumbas, no, no, pues que crees que se puede llegar, eso debía que sea una iglesia, hay tantas zonas que explorar, tantas zonas que explorar, vamos a hacer lo que nosotros estábamos pensando, a ver, podemos seguir por esta área, ya tenemos este punto de gracias, sabemos que podemos seguir por aquí, no me sirve para nada, y ahorita tampoco lo veo tan necesario, como querer bajar, yo creo que ya que vimos todo, está bien, vamos a bajar por completo, vamos a enseñar quién es, ay, A ver, voy a decir que es un soldado muy fuerte Libro de oraciones Libro de oraciones Del culto de, ¿qué dice? Dragónico Ok, no era un enemigo normal Normalmente nosotros los documentos los guardamos Creo que no, estos son escudos, rostros No Ah, caray Ah, es este Se lo puedes dar a un clérigo erudicto para que consigas nuevos encantamientos Simplemente matan a este soldado Mapa en global Muchísimo más en global para que vean donde estamos Y ahí lo pueden encontrar No, 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 no Creo que es lo que pasa No entiendo, eso simplemente es para recuperar, bueno así paso eh. Ya vamos a bajar porque si no voy a quedar aquí toda la noche. Ok, vamos a recular. Nuestra subida estaba por acá ¿no? Sí, vamos bien aquí se ve la bajadita. Ahora vamos a seguir por aquí. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Una langosta, dos langostas. Sinceramente no estamos tan lejos ya. Hay demasiadas langostas por aquí. Vamos a bajar. 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 ¿Qué es lo que es? Vale, vale, vale. En esta zona ya vamos a ver todo muy lleno ¿no? Vamos a bajar. Vamos a bajar. Pues no veo nada de estructura eh. O sea, veo obviamente las cosas completamente destrozadas pero... Vamos a bajar. 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 No Voy a la familia de los sapos Y Y Y Y Y Y Y Y meh Ok, escupe Lindas tendencias, escupirle a la gente No hay nada mejor como escupir La verdad es que estoy un poquito perdido, voy a decir ¿Por qué? No sé ni a dónde voy A ver Estos son demasiado sencillos Hola Nivel 2 ya la tengo No dejas de salir No será porque me estoy acercando más a la ciudad Yo creo que sí Estoy yendo por buen camino, siento que estoy dando vueltas como pollos en cabeza Creo que los prefiero en vez de las En vez de las... ¿Cómo se llaman? Langostas gigantes A ver, acá está Estoy buscándolo como el loco Ok, ok El probador es muy peligro o las que me faster Decidió Me pare despite la también Antes de que me asste lo analizó Puesря de aquí Entonces, voy a ver No vale No vale Meiktas Gracias.